B.B.I.T.A.R. Vamos a nadar un rato, me voy a recorrer atrás. Me di un chancre. ¡Fuaaaa! Ahí está el marco. Cuidado, cuidado por el carro. Cuidado, cuidado por el carro. Cuidado. Vamos a mostrarle a toda la gente que ya estoy con lo mejor de aquí de Colombia. Tiene que un chico ayer aquí. Y si estás en tanque, ya no me llamo el espacio. No, no, no. Ya tú sabes, tú lo que has ya. Y a continuación, verás el hombre más núcleo del mundo y el que mejor tiene poder con el mundo. Nada más y nada menos que... ¡Napy! Pero hay que meter el pecho a la gente. No hay que meter el pecho. Ya hay que lo tiene peludo. Ya hay que lo tiene peludo. Tengo que meter el pecho, el pecho, el pecho, el pecho. Y yo te digo... ¡Eres! 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 Yo estoy dando... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!